Los miles de expedientes que ocupan las oficinas y hasta pasajes de las sedes del Poder Judicial y la Corte Suprema quedarán atrás. Hoy se anunció la implementación del expediente judicial electrónico, que fue calificado como un hecho histórico por los cuantiosos beneficios para la ciudadanía. El presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, resaltó que se logró sin presupuesto asignado del gobierno. Detalla cuál será el nuevo procedimiento. Uno ha venido un abogado con su escrito a la mesa de partes en físico, ha entregado su cuadernillo, le han puesto un sello, luego ha pasado a una oficina, a un escáner, se ha escaneado los documentos, se le ha puesto también un cargo electrónico y luego se le ha devuelto todos los documentos y en la mesa no ha quedado ningún papel. También se podrá entregar la documentación vía online. Un abogado, desde su oficina, sin venir a los juzgados o a las mesas de partes, desde su computadora, ingresando a la página web del Poder Judicial, puede también presentar su escrito y este queda registrado también automáticamente. Se calcula que en cuatro o cinco años el sistema está implementado al 100% a nivel nacional. Así se trabaja en una de las salas de la Corte Suprema. Solo aquí hay más de 5 mil expedientes. Son cerca de 12 trabajadores en esta oficina que tienen que transitar así entre los documentos. Se espera que con el expediente judicial electrónico haya pues un cambio considerable al panorama que estamos observando en este momento. El programa piloto estará a prueba en el cuarto juzgado comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima. La implementación será de manera progresiva. A cualquier hora, porque ya lo hemos dicho, las 24 horas del día va a funcionar lo que podríamos llamar una suerte de mesa de partes electrónicas. Las 24 horas del día. Y el segundo elemento, creo que también sumamente importante, es que ganamos en transparencia. Así como vemos la claridad de la luz del día, pues si todo ingresa como ustedes han visto, ya no hay lugar para las corruptelas a que yo dejo el expediente, que el secretario lo va a hacer caminar más rápido y que ha que darle su propina. El expediente completo podrá ser visto en línea las 24 horas del día. Y así el usuario recibirá un correo electrónico cada vez que haya una notificación. Incluso se tiene proyectado contar con un aplicativo para dispositivos electrónicos.